Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hemos estado esperando una gran cantidad de gente, pero parece que la mayoría lo que anda buscando es noticias de bagatela, no noticias de calidad, de todas formas. Agradezco que ustedes vengan a hacernos el favor de escucharnos un ratito aquí, cada vez que subimos una información, que analizamos con ustedes la problemática en diferentes vertientes y fuera de la chercha informativa que se viene dando últimamente en la prensa dominicana. Hoy quiero hablar de la reforma de la policía dominicana como una meta obligada. Efectivamente, y cueste lo que cueste, debe penetrarse en el funcionamiento de la policía hasta llegar a los puntos de partida de las inducciones a actuar brutalmente con subordinación de tropas a órdenes superiores y tendencia a matar sin protocolos. La meta es evitar víctimas inocentes. El método escogido para proceder es apropiado y reúne en comisión capacidades para trazar camino hacia la profesionalidad y el respeto a los derechos humanos. La policía dominicana necesita una redefinición de roles inspirada en criterios éticos, legales y técnicos que pueden muy bien ser puestos en primer plano por la junta que al efecto ha sido conformada. Nació en cuna cuartelaria y es evidente que, aun contando con oficiales académicos y clases distanciados de los esquemas de arbitrariedad de una dictadura en la Policía Nacional Dominicana, quedan alineaciones y compulsiones del pretérito influyendo en actuaciones, en mayor medida incluso que los cuerpos armados de la República cuyos mandos posteriores a Trujillo, al balaguerismo y a la guerra de 1965 han procurado la apoliticidad no deliberante que reduce conflictos con la colectividad. Poniendo énfasis en la capacitación para servir a la nación y contribuir a la convivencia, no cabe duda que los policías, obligados a proteger ciudadanos y combatir el crimen, pueden ser llevados a la calidad de desempeño que se necesita aprovechando la actual parte valiosa de sus filas. Como todos los gobernantes dominicanos de los últimos tiempos, también el presidente Luis Abinader da muestra de ser no solo un encantador de serpientes y un vendedor de sueños, sino también que es un olvidadizo consumado a quien al parecer se le olvidó lo que le manifestó al país tras su toma de posesión en agosto al referirse a la reforma policial. En ese entonces, este malabarista presidente dijo Emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales. Esas fueron las palabras del presidente Abinader el pasado 16 de agosto a la nación. De ahí aquí no se ha visto mucha cosa, porque el presidente vive en un limbo, se ha metido a figurín y como los pasados presidentes y muy cerca de Hipólito también se ha convertido en un gran hablador, en un hombre que no sostiene palabra, que no mantiene lo que dice y lo demuestra. Este comportamiento indebido de una parte de la Policía Nacional Dominicana que bien se pudo haber pulgado con tiempo para sanear y elevar la profesionalidad de nuestros agentes, porque no todos están podridos. Es una minoría que le viene haciendo daño a la institución. Una reforma de la institución policial de la República Dominicana sería conveniente para el país, pero una reforma real donde la corrupción en las fuerzas de seguridad no siga obstaculizando por más tiempo la lucha contra los grupos del crimen organizado. El año pasado, el Barómetro Mundial de Corrupción para América Latina y el Caribe y Transparencia Internacional halló que la policía era una de las instituciones más corruptas de la región. En la República Dominicana, el 47% de las personas que tuvieron contacto con la policía en el último año tuvieron que pagar algún soborno. Solo México y Venezuela, cuyas fuerzas de seguridad han sido especialmente abusivas y corruptas, registraron tasas más altas de sobornos que la Dominicana. Que quede claro esto y que quede pues para la historia que si se va a hacer una reforma se haga de inmediato y que se comience a limpiar la institución. Porque eso fue lo que dijo el presidente en agosto 16 del 20. ¿Por qué ahora da la espalda a sus propias palabras y se convierte en otro chapulín en la silla de alfileres? Gracias, gracias por acompañarnos, amigos. Hasta nuestro próximo comentario aquí en TVNCTV. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos. Síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Riegue la voz, gracias. Recuérdense, nuestra página oficial tvnctv.com desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada en ningún sitio ni en Paypal ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie ni con PRD ni con PRM ni con reformistas ni con Guardia ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga, llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. ¡Gracias!